¿Qué es la libertad avanza? No utilizándolo para hacer politiquería, sino dar el debido reconocimiento y respeto y no sacando esto, bueno, porque soy oposición, saco algo del 11 de julio y lo hablo en esta sesión, podría haberse hablado en la otra sesión tranquilamente. Yo me abtengo, no porque esté a favor, sino porque no es tratado de la mejor forma posible esto. ¿El Consejo lo ha tratado con total respeto? De hecho, no hemos hablado, pero sí me parece que debemos manifestar el repudio porque ir a visitar, ser representante del pueblo, los diputados nacionales son representantes del pueblo. Bueno, abrumadoramente el pueblo argentino está en contra de lo que sucedió todas las fuerzas políticas. No hay ninguna fuerza política que convalide lo que sucedió en la dictadura militar. Lo hemos tratado con el total de los respetos y además la incongruencia de lo que plantea la propia concejala preopinante, cuando dice esto salió en un medio periodístico y después dice que propias diputadas que fueron, reconocieron que fueron. Así que yo quiero que no faltemos a la verdad todos como cuerpo deliberativo y que no digamos una cosa por otra. Lo estamos tratando con el mayor de los respetos, estamos simplemente la amplia mayoría del cuerpo manifestando que estamos en desacuerdo, que los representantes del pueblo de la Nación Argentina, elegidos democráticamente, vayan a visitar a gente que ha cometido delitos de lesa humanidad. Muchas gracias, Presidente.